¿Qué es el control de la frecuencia cardíaca fetal? Actualmente, el control del bienestar fetal intraparto se basa fundamentalmente en el control de la frecuencia cardíaca fetal. Una vez que nosotros vemos que hay una alteración en la frecuencia cardíaca fetal que nos hace sospechar que puede haber una pérdida del bienestar fetal, nos vemos obligados a realizar otra prueba diagnóstica. Nuestro proyecto lo que pretende es ir un paso más adelante, medir el lactato, pero de una manera no invasiva o microinvasiva, mediante la aplicación de un sensor, un biosensor, que aposicionándolo sobre la cabeza fetal intraparto fuera capaz de medirnos en tiempo real el lactato, con lo cual estaríamos obteniendo una información continua y en tiempo real de la homeostasis fetal. Y podríamos interpretar o complementar la información que nos aporta el registro cardiotocográfico y la frecuencia cardíaca fetal con este umbral del lactato. Estamos investigando la posibilidad de establecer los límites de normalidad y de establecer umbral, a partir del cual nos parecería que sería más aconsejable el interrumpir el parto y proceder a realizar un cesáreo urgente o a extraer el feto por la vía más rápida, en lugar de continuar y evitar así la posibilidad de que aparezcan hipoxias neonatales y encefalopatías hipóxicas, que posteriormente tienen unas consecuencias devastadoras tanto para el recién nacido como para su familia.